¿Qué tal amigo de John Fluyo? ¿Cómo estás? Pues continúa el debate sobre la posible legalización de la marihuana y de otras drogas, no solo en México, sino en otros países. Entonces, yo lo primero que diría es a estos señores políticos, legisladores, personalidades civiles, catedráticos, artistas, cantantes, y un número de intelectuales que dicen, sí, sería un gran paso en la madurez cívica de un país el que se legalicen las drogas. Yo les invitaría primero a que conversen con psiquiatras bien centrados, con directores o directoras de centros de rehabilitación contra las drogas, y que les cuenten, les relaten casos de pacientes que han tenido y pues lo dramático que son algunos, ¿no? O muchos de ellos han terminado en el suicidio, por ejemplo. O basta poner en un buscador de internet, como yo lo hice, efectos nocivos de la marihuana. Y la verdad, quedé asombrado de la cantidad de daños que causa en el cerebro y en el organismo. Algunos ya son de por vida. Y otra cosa que les recomiendo a estas personas que están a favor de legalizar las drogas es que vayan a un centro de rehabilitación y que conversen con las personas a las que gradualmente se les está reduciendo la dosis de droga para que puedan salir de su adicción. Y lógicamente no los verán ecuánimes y tranquilos, están gritando, llorando, pidiendo ayuda, sáquenme de aquí, es un infierno, con convulsiones, sudando. No sé, es un espectáculo muy doloroso. Ahí tocó ir varias veces. Una de esas veces me acuerdo que fui a ver a un conocido mío, ahí le eché ánimos. Decí, oye, obedece al doctor, es lo más importante. Y me seguí por un pasillo largo y eran como unos 20 camas, algo así. Y en todas se oía esos gritos, esos lamentos. Entonces, ¿por qué diablos me metí a las drogas? Un drogadicto destruye a su familia, destruye su trabajo, destruye su futuro profesional como universitario. En fin, es decir, esa es mi recomendación. Que antes de tomar una decisión de tanta importancia, se enteren bien de lo que van a hacer. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Raúl Espinosa.